hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo del ea fc 24 el día de hoy inicia evento viernes 15 de diciembre y tenemos jugadores de la temporada de la uefa champions league bueno del más bien de la fase de grupos ya lo vamos a mostrar pero también tenemos algunos nuevos objetivos para que los tengas en cuenta tenemos de acá pues nada la verdad no hay nada aquí si tenemos cositas lo primero es esta mejora que me imagino va a salir ese veces diarios mentiras es la mejora de la mezcla de ligas que ya están ahí bueno nos dan un poco de cosas y son dos y tres futbolistas de 83 o más y algunos de 84 más la verdad bastante bien sobre todo para los que queremos hacer ese proyecto en vape listo tenemos completador rompecabezas del top y es lo que vaya saliendo el día de hoy salió el desafío héroe de sonia bonpastor eso lo vamos a hacer e iremos completando pues estos desafíos para que nos den algunas cosas no son tan interesantes pero bueno nos van a dar al final 11 jugadores de 81 más también está el talks de luis alberto muchachos este jugador no sé si lo puede haber creería que si 4 y 4 183 bueno mielo igual que yo solo se puede poner de mc ritmo tiros pases y regate bueno regate está viendo el pase no tanto aunque la visión está buenísima y la energía se cansa no sé no sé no sé habrá que ver tiro colocado pero pues pase balístico primer toque y tribela muchachos este es luis alberto al final es un jugador gratis es media entonces vamos a también obtener dos jugadores de 80 más de 81 más de 82 más y 83 más aguanta hacer este cara a este alberto e bienvenido de ax camilo y fabián entonces exacto lo que él dice eusebio o sbc exacto de aquí nada más nuevo tenemos de temporada juego de bonos del nivel 26 chicos ojito este si no estoy mal también es nuevo y nos dicen el a no no este no es nuevo pero es el copo de nivel 26 para que no lo vayan a olvidar que ya no queda tanto tiempo ah no es otro es otro muchachos este ya había salido que yo no lo he terminado porque no he llegado a nivel 26 pero este es el juego número 2 es decir que vale la pena llegar hasta eso y empezar a hacer esto porque nos van a dar cositas buenas que pueden salir para los sbcs que se vienen lluvia de goles que lo dejaban y pues no esto esto si estaba ya y aspectos básicos no hay nada eso en el tema de objetivos muchachos ahora póngale pues cuidado que tenemos primero estos héroes que vamos a ver a continuación se van a habilitar en el mercado chicos yo me imagino que todavía no hay precios pero estos héroes de aquí se van a habilitar en el mercado vamos a tener a un milito una vez y pelea la verdad es que son pocos los que valen la pena yo estoy con la porquería que me salió que no sirve para nada que es este verbato se irá en mbappé para eso si sirve pues se habilitan estos jugadores por el día de hoy listo o bueno no por el día de hoy sino a partir de hoy también tenemos equipo de los talks que recordemos que son jugadores que se nominaron al mejor de la fase de grupos pero no son actualizables no lo vayan a confundir no son jugadores actualizables salió en pape que muchachos este fue el mbappé del jugador del mes 2 del año pasado y este muy posiblemente sea ya se me perdió muy posiblemente sea el la misma carta muchachos yo creo que las variaciones van a ser mismas mínimas si no es la misma carta entonces podemos decir que este mbappé es el jugador del mes número 2 la diferencia son uno más en shooting habíamos anticipado ayer en directo que no le iban a subir el ritmo uno más en shooting dos más en pase uno más en dribbling dos más en defensa y dos más en físico la verdad yo no creo que haya mucha diferencia con el otro no hay mucha le hubiesen subido todas las características uno diría pues sí así que las personas que se hayan hecho el de 92 no tienen por qué sentirse mal ahora estos son especulaciones no la otra semana lo sabremos y tenemos un griezmann que está en 1.4 y me imagino que va a bajar tenemos un rodrigo musea la saca varela bellingham round y umel cancelo y pope cartas interesantes chicos cartas muy interesantes la verdad buen equipo tenemos a la araña rafael leao taremi hoden si jet show ten y raner y bueno me imagino que habrán más cartas porque pues son varios equipos me imagino que también estará la conferencia la europa league pero estas son las cartas más relevantes vamos a ver si actualizamos y los precios de pronto bajan o suben mira griezmann ya por 900k importante chicos no son actualizables no son actualizables vamos a ver si entuan griezmann que tan diferentes del if no es mucho no es mucho la verdad no es mucho 2 2 2 3 y 1 3 y 1 bueno esas son las novedades chicos de lo que vendrían siendo el equipo de los talks vale cartas interesantes vamos a ver yo creo que de aquí en adelante vamos a ver una subida vertiginosa de lo que viene siendo de los que viene siendo los precios de las medias vamos a ver una caída y después una subida porque se vienen ese veces interesantes y quiero que veamos a continuación vamos por los s veces han salido 3 el día que son harry kane un harry kane de pie débil 5 o sea el tipo lo que dispare lo mete pero movimientos hábil estrés lo castiga mucho tenemos dc y mp un ritmo la verdad que queda muy corto pero es que vean esos tiros posición de ataque 97 remantes 98 fuerza tiro 96 tiro largo 90 tiro voleas 92 penales 95 sean tiro este tipo mete todo pases 88 está bien regate 88 que está bien y físico que también está bien estilos de juego pase balístico pase largo primer toque y tribela yo creo que este jugador para rematar partidos muy interesante también ha salido eusebio muchachos ya se sabía a grandes rasgos que salía eusebio movimientos hábiles 4 pie débil 5 una carta que hace pensar realmente si vale hacerse la pena en vape o un eusebio que te va a sumar en química te va a hacer muchas cosas tenemos una posición de mpdc unos stats maravillosos además una energía que te aguantará por mucho tiempo una un regate espectacular los pases los tiros es un jugador muy completo y tenemos estilo de juego tiro potente son pocos los jugadores con tiro potente veloz que también es muy bueno y paso veloz o sea una opción la verdad bastante bastante chetadita por decirlo así vamos a ver en cuánto están valorando que hice hay dios mío que hice creo que nada sigo grabando bueno vamos a ver en cuánto están valorando este eusebio todavía no han actualizado precios 2.6 millones par si estoy de un acertado últimamente yo les dije a los chicos entre 25 y 3 más o menos pero me sonaba más 25 26 ahí está 2.5 millones 2.6 millones y son todas estas plantillas 86 87 87 87 88 y 89 la verdad un precio bastante bueno sobre todo porque en el mercado este eusebio costaba 3 millones y medio yo creo que se va a caer ese precio un poco ya bajó medio millón ya bajó medio millón estaba en 3 800 ayer estaba entre 600 y ya hoy está en 3 y va a bajar en unos 28 27 más o menos pero después va a remontar chicos como siempre interesante ese eusebio la el desafío de sonia bombastor que es la de los objetivos y la mejora del calendario de adviento la verdad para sbc hoy no hay mucho que hacer vamos a enviar la plantilla de mejora de adviento esa es la del calendario y vamos a hacer este desafío del héroe de bombastor que la verdad está un poquito feo la verdad está muy feo y algo que dice fabián está muy bien ella la hizo muy bien ese sbc de eusebio está bien estructurado con el tema de plantillas que me pareció un precio acertado ojalá que hagan lo mismo para mbappé estos son los objetivos que nos piden lo hice con cuatro franceses de cartas de oro de la misma liga casi no mentiras de bundesliga para sumarlo con cuatro alemanes de la bundesliga cosa de que pues nos ayudará en el tema química y luego una de la francia de la liga francesa 1 pero que fueran de diferentes nacionalidades entonces los juegos de los jugadores los juegos los nombres de los jugadores son si la quieren hacer igual benjamín lecón felix agú oliver boscali smith roly son maiga jankos ca con honor rat o con rat con sac figures y bien creo que bien es el último exactamente y con eso completamos la plantilla no es que nos den algo así como muy muy chévere pero pues igual vamos a tomar acá este esa captura porque va a ser el y tenemos pat de futbolistas de oro prime pequeño y esta cosita por decirlo así no carlos zapata saluditos tenemos héroe de la uefa champions league qué pasa qué pasa cómo ves el nuevo evento pues yo sinceramente no veo ni evento yo sinceramente no veo ni evento solamente son los talks y que se habilitaron o sea evento como tal no lo vuelo evento talks ya está bien pero pues no sé de todas maneras si hay cartas muy chetaditas bonitas o sea son carticas que uno dice un cancelo que te rinde un bellingham que te rinde un rodrigo que te va a rendir un saca que tal vez saca y saca lo pusieron cuatro y cuatro claro no lo mataron no lo mataron héroes de la ucl y vamos entonces a abrir los sobres chicos ah bueno y tenemos objetivo vamos a ir a reclamarlo también para abrirlo junto con eso para a ver si nos sale nuestro king en cuanto está ah pero vas es barato harry kane 180 mil monedas yo creo que ese harry kane se hace muchachos yo creo que ese harry kane se hace 180 mil monedas es una buena forma y además tiene cinco de pierna mala como para probarlo a ver qué tal eso sí lo pone uno a girarse hoy y en reyes termina de hacerlo pero se acabó dinastía si es carlos ya se acabó dinastía estamos en evento talks listo vamos a abrir pad de futbolista frame pequeño y tenemos jugador del torino zapat bueno ya tenemos a zapatín al zapatín con cola ya lo tenemos de mi tierra querida y tenemos antonio silva susta sus suyatres bueno cosas ahí como para observar vamos a ver qué más nos van a atraer futbolista especial de 75 más chicos a ver si algo bonito tocan no a sinisterra últimamente está saliendo mucho sinisterra también de mi colombia querida de mi tierra querida ecuador no seas mentiroso mi tierra querida es colombia ivanoich colombia no se te olvide si ven chicos me sale sinisterra toda hora y lo peor es que intransferible no alcancé a hacerlo de maldini qué lástima sí carlos hasta ayer era el último hasta hoy antes de contenido era el último día pack de dos futbolistas de oro especiales de 78 más que es el desafío de bombastor o sea ese no lo dan en objetivos y me dan un italiano berardi que no no es berardi peor zaniolo pues ahí está chicos es lo de hoy la verdad cartas buenas vamos a hacer un resumen cartas buenas porque han sido han salido unas buenas cartas pero hay un pero y es que el evento por ejemplo en sbc no pinta nada bonito había mejores cosas la semana pasada pero vamos a ver qué meten mañana y qué meten estos días pipesar un abrazo cómo estás chicos creo que eso sería el resumen de el día de hoy espero que lo hayamos hecho bien bonito completito y pues los espero en un próximo videito a todos muchas gracias no olviden que soy andrés de colgamer si les ha gustado les ha servido algo de lo que han visto me pueden apoyar con ese lindo like o dejándome un comentario si le hacen las dos cosas sería muy bonito espectacular si no te has suscrito cordial invitación a que te suscribas es totalmente gratis y en la descripción del vídeo te dejo mis links a redes sociales incluido twitch en donde hacemos directo casi todos los días chicos entonces ahora de contenido hacemos directo y en la noche hacemos también directo por ahora sería todo nos vemos en una próxima ocasión chao chao chao